Ante el recorte que hará el gobierno de la República de poco más de 130 mil millones de pesos al gasto público, el gobierno de Michoacán debe de tomar sus previsiones y aplicar una estrategia financiera. El economista e integrante del Centro Michoacano de Evaluación, Jesús Alba, advirtió a la Administración Estatal tomar medidas que eviten agravar más todavía las finanzas estatales. Entrevistado en Vox FM, sugirió al gobierno de Silvano Aureoles disminuir el gasto corriente y no fiarse de las participaciones federales. Previó un impacto en la economía nacional encaminado hacia dos escenarios. Uno, que la inflación crecerá, los productos y servicios por consecuencia estarán más caros y el segundo, habrá desempleo porque con este recorte federal se prevén despidos de burócratas. Sin embargo, Jesús Alba consideró que las medidas tomadas por la Administración de Enrique Peña Nieto fueron las correctas ya que de inmediato se mandó la señal a los mercados internacionales y como ejemplo puso la cotización del dólar. El experto en economía hizo las mismas recomendaciones para la economía familiar. No gastar más de lo que no se tiene, racionar y evitar endeudarse con las tarjetas de crédito.